¿Qué es la institución de CERPAG? Y los únicos países que estaban todavía en esos años bajo la dictadura eran Paraguay y Chile. Y hoy en día es Chile. Los otros, afortunadamente, ya estaban incursionando en la democracia. Entonces, quiero reiterar que realmente yo, en toda ocasión que tengo, siempre señalo con mucho orgullo de que CERPAG, Uruguay, fue la primera institución que capacitó por la TANI. Hemos recorrido desde entonces un camino largo en materia de educación en derechos humanos. Cuando nos iniciamos, y no hablo solamente de América Latina, en el mundo general, en la década final de los 80 y comienzos de los 90, había muy poco en materia de educación en derechos humanos. Yo debo reconocer, en el último encuentro que tuvimos en el TIRME, se pudo ver claramente que Latinoamérica ha progresado muchísimo. No obstante, esto no significa que el camino todavía por recorrer es muy largo. Este panel está denominado Educación en Derecho Humano. Y yo digo que no es para la risa, porque cuando comenzamos no había ninguna conceptualización de lo que significaba esto. Y nadie entendía bien de qué estábamos hablando. Yo les cuento una de esto rápida. Yo recuerdo, apenas recuperamos la democracia a los comienzos del 90 en Chile, me llamó una persona que iba a ser ministro de Educación del primer gobierno democrático, recuperaba la democracia. Y me dijo, mira Abraham, yo entiendo que tú has trabajado en Educación en Derecho Humano, tanto en Chile como en América Latina, pero mira, tú sabes que el Pinochet está ahí todavía, los militares están ahí, los que apoyaron el golpe están ahí. Y entonces, ¿por qué no tú quieres instalar una asignatura en el currículum que se llama Educación en Derecho Humano? Te digo que esta es muy difícil. ¿Por qué no le ponemos educación para el amor? Yo le dije al ministro, yo no tengo nada contra el amor, al contrario. Pero el concepto de Derecho Humano tiene una fuerza y va a tener una historia. Y nosotros estamos haciendo historia. Parece que llamar a esto un panel para Educación en Derecho Humano no es algo baladí. Todavía no queda mucho, tanto en la teoría como en la práctica que recorre. Este panel está integrado por Matías Penoz, de la Universidad Nacional de Quilmes, por Mariela Zabatone, de la Universidad Católica de Uruguay, por Anita Nunesky, de la Universidad de Puerto Rico, y por Anaida Pascual, de la Universidad también de Puerto Rico. Yo voy a ir haciendo breves presentaciones a medida que los panelistas van a ir conversando y hablando. Después nosotros vamos a tener un tiempo de conversación, un tiempo de preguntas, y seguramente van a ver. Yo quiero pedir a los panelistas, a cada uno y a cada una, que sean lo más breves posible porque estamos atrasaditos. No es que seamos atrasaditos. Estamos atrasaditos al tiempo. Y entonces 10 minutos como máximo. Y comenzaríamos con el profesor Matías. Matías Penoz es licenciado y profesor de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, el Magistro de Sociología de la Cultura de la Universidad Nacional de San Martín, y diplomado de Educación en Derecho Humano del Instituto Interamericano de Derecho Humano. También ha completado el programa de actualización de políticas públicas en seguridad en la facultad en la facultad de derechos de la Universidad de Buenos Aires. Por favor, Matías, la palabra es tuya. Bueno, buenos días a todos. Agradezco enormemente la hospitalidad y el respeto que ha mantenido desde que estamos presentes y todo lo que fue la construcción de este coloquio al Comité Uruguayo, que es un comité interdisciplinario, multiagencial, plurioacadémico, pero que lo más importante es que ha podido haber puesto en marcha este séptimo coloquio y lo estamos disfrutando. Bueno, en este eje tan relevante y con tantos colegas tan distinguidos, colegas además amigos, en muchos casos compañeros, me toca presentar y focalizar en el tema. Ustedes tienen el título, para no perder tiempo, me parece que va a ser más adecuado que pase directamente la introducción, hablo de algunas cuestiones de índole general de la ponencia en el desarrollo y lea la conclusión. En todo caso, estará disponible para los que lo deseen la ponencia. Bueno, entonces, el derecho a la educación superior, eso habla que es nuestro, voy a hacer ese recorte, como proyecto de globalización contrahegemónico en la universidad del siglo XXI. Vamos con la introducción entonces. La responsabilidad, voy a tratar de hablar, no apurarme, pensando también en los compañeros de Brasil, ustedes díganme, sigo muy rápido, pero bueno, acá hay una presión incómoda. Bueno, no, no, por favor, es el rol. Así que, bueno, vamos. La responsabilidad de la universidad ante el embate que sufren los derechos humanos en la actualidad obliga a imaginar formas de acción que superen el formalismo institucional y motivan la interacción no solo entre sus docentes y estudiantes, sino muy especialmente entre todos los actores y sectores sociales con los que la universidad articula cotidianamente el desarrollo de sus funciones sustantivas. La educación superior exige una universidad pública comprometida en acciones y prácticas concretas que garantice el carácter de bien público social y además estén orientadas hacia una cultura de derechos humanos que abarque el conjunto de la comunidad educativa. La presente ponencia comparte resultados de una investigación iniciada en el año 2015 sobre políticas de gestión universitaria. Algunas de ellas se describen, se estudian comparativamente y se analizan a través de un estudio de campo que ha constatado empíricamente muchos de aquellos problemas del sistema educativo que supimos plantear inicialmente. Por un lado, la renuencia a aplicar las políticas públicas destinadas a promover la educación en derechos humanos que se impulsan desde los organismos nacionales y provinciales que rigen la educación o desde los que promueve la difusión y el respeto con los derechos humanos en general. Por el otro, el menguado número de experiencias de educación en derechos humanos generado por iniciativas propias de las universidades nacionales. Sin embargo, no podemos dejar de contextualizar estas problemáticas investigativas en el marco de relaciones estructurales donde la globalización neoliberal acorrala la autonomía universitaria e impone condiciones bajo la lógica de dos procesos la descapitalización de la universidad pública y la transnacionalización del mercado universitario. En Argentina, a lo largo del siglo XX, las políticas pendulares en materia de relación Estado-universidad han configurado varios obstáculos que con frecuencia se han planteado infranqueables sobre todo cuando los golpes inconstitucionales han intervenido abiertamente las instituciones y violado a todos los principios de autonomía universitaria. La reforma universitaria del XVIII aparece como un eje catalizador sobre el que las generaciones de jóvenes estudiantes universitarios siguen esperándose a la hora de materializar el juicio de uno de sus máximos referentes. Sin reforma social, cito a Deodoro Roca sin reforma social no puede haber cabal reforma universitaria en la memorable lucha la universidad fue para la juventud una especie de microcosmos social descubrió el problema social y ligado a su diagnóstico destino. Sigo yo. Este balance personal que el paso de los años es de 1986, el texto parece no afectar tiene connotaciones que consagran su plena vigencia a pesar de los matices contemporáneos. Y acá cito a Santos. El único modo eficaz y emancipador de enfrentar la globalización neoliberal es contraponerle una globalización alternativa una globalización contrahegemónica la globalización contrahegemónica de la universidad en cuanto bien público significa específicamente lo siguiente las reformas nacionales de la universidad pública deben reflejar un proyecto de nación centrado en las preferencias políticas que califiquen la inserción del país en contextos de producción y de distribución de conocimientos cada vez más transnacionalizados y cada vez más polarizados entre procesos contradictorios de transnacionalización la globalización hegemónica y la globalización contrahegemónica. Cierra el párrafo no es posible una solución nacional sin articulación global. Un proyecto globalizado contrahegemónico de la universidad debe coordinar acciones integrales y transversales con el involucramiento y participación de los distintos departamentos con carreras, programas o proyectos de extensión y investigación así como las distintas áreas de la gestión universidad de la universidad pública en las que se promueven prácticas sensibles a garantizar la inclusión y la permanencia de las y los estudiantes a potenciar las estrategias didácticas para aumentar la retención y la continuidad de estudios a concretar la pertinencia y la responsabilidad social de nuestra educación. La instalación normativa, su análisis y debate debe ser el punto de encuentro para avanzar sobre la instalación institucional y la instalación cultural de los derechos humanos que abarque al conjunto de la comunidad educativa. Esta triple instalación normativa, institucional, cultural, conceptos de Brardinelli y Ripa, nos impulsa a coordinar acciones integrales, transversales con el involucramiento y la participación de los distintos departamentos y carreras y proyectos de extensión. Bien, acá hago referencia al derecho a la educación en una instancia, a la instalación normativa, de modo que voy a pasarla por alto. Hay citas a la Conferencia Regional de Educación Superior y a la Internacional de París que hacen referencia justamente a la cuestión, en este punto, me parece importante, la Conferencia Mundial de Educación Superior, el punto 3, el comunicado establece Los Centros de Educación Superior en el desempeño de sus funciones primordiales, investigación, enseñanza y servicio a la comunidad en un contexto de autonomía institucional y libertad académica deberían centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo de la paz y al bienestar, así como al ser realidad los derechos humanos entre la igualdad y entre los sexos. Cierro cita y ahora continúo yo. Esta responsabilidad social no es compatible con la Ley de Educación Superior 24, bueno, actualmente vigente en Argentina a pesar de ser promulgada hace ya más de 20 años, en 1995 y mucho antes que los instrumentos internacionales citados, puesto que en su artículo 1 concebía la responsabilidad del Estado en la ley de prestación de servicio textual de educación superior. La promulgación de la nueva ley en el 2015 27.204 enmendó por completo el sentido del artículo, de hecho lo reemplazó, pero puso en el sentido que la esencia del instrumento originario está impregnado por la concepción mercantilista de la educación, concepción que colisiona con todos los impulsos e intenciones de los organismos de Naciones Unidas que promueven el carácter universal e interdependiente de los derechos humanos. Es cierto que durante las gestiones de los gobiernos kirchneristas 2003-2015 hubo un conjunto de políticas públicas educativas integradas que fueron concebidas e implementadas a lo largo y a lo ancho del sistema educativo, ley de educación nacional, ley de financiamiento educativo, ley de educación técnico-profesional. Esta tríada normativa fue completada por una serie de programas educativos de incidencia directa sobre la vigencia efectiva del derecho a la educación, planes fines, finalización de estudios a niveles primarios y secundarios para personas adultas, programa Nuestra Escuela, formación docente continua, plan Conectar Igualdad. Y así como también modifica procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula y en la escuela a partir del uso de las TICs. Este proceso además se vio acompañado por una política de creación de nuevas universidades, 16, en nuestro país. Bueno, está la numeración que permitió que estudiantes universitarios de primera generación también pudieran acceder al nivel superior desde lugares geográficos que tradicionalmente quedaron relegados de estas posibilidades. Sin embargo, aún quedó pendiente una tarea mayúscula, la de adecuar esta expansión a un plan estratégico de crecimiento de la oferta universitaria ligada a las necesidades sociales y económicas nacionales o regionales. Voy a ir directamente a... hay un análisis de lo que fuimos relevando en la ponencia que son básicamente ocho universidades públicas divididas en algún criterio espacio-temporal y paso a leer la conclusión que me parece lo más interesante a debatir por ahí en este contexto. Bueno, a impactar en la cotidianidad universitaria. No será la primera vez que para abordar la complejidad actual recurrimos a la memoria histórica para interpelar los fantasmas del presente e imaginar instancias de construcción político-institucionales superadoras. El imaginario de la Reforma del XVIII está por alcanzar una nueva luminosidad a partir del año próximo y su resignificación se habrá alcanzado en el centésimo aniversario de aquella gesta estudiantil. La irrupción política de aquel proceso sumado a la dimensión social que alcanzó a escala planetaria puede abrirnos los ojos y sacudirnos de la angustia que nos embarga el presente. Aún a pesar de constatar la capacidad que tiene el poder hegemónico, contemporáneo de impactar en los nodos del proyecto nacional y popular latinoamericano. Aún reconociendo este estado de situación tan pesimista no vaya a ser que cuando se materialice el resquicio por donde rearticular fuerzas contrahegemónicas alternativas no estemos a la altura de las circunstancias para impulsar desde nuestro lugar de intelectuales y educadores la transformación de una realidad tan inhumana, tan neoliberal. En lo que a la instalación cultural refiere es el último punto es decir que anteriormente en la parte del desarrollo hablé sobre la instalación institucional la comunidad universitaria debería focalizarse en su misión específica e intransferible a la hora de producir conocimiento crítico. Esta es nuestra gran responsabilidad social y debe ser nuestro compromiso para devolver el esfuerzo que toda la sociedad ha depositado nosotros en tanto académicos. Si además ese conocimiento crítico se formula en un proceso de diálogo franco y dialéctico con nuestra comunidad a través de proyectos de extensión investigación y docencia universitaria que integramos en perspectiva de derechos humanos es esta una contribución importante para vivir y ejercitar los derechos humanos en los términos de la experiencia cotidiana que tanto queremos promover. Nuestra gran ventaja a diferencia de tantos mártires y referentes de derechos humanos incluso de quienes han liderado el enfoque educativo en derechos humanos es que nuestra militancia encuentra su lugar paradigmático y su resguardo en los límites de la autonomía universitaria y esa frontera institucional es la que nos resguarda en el mismo momento en que vemos avasallados otras instituciones y los derechos de tantos sujetos precisamente esa autonomía debería seguir alentándonos a ser viable una cultura de derechos humanos en nuestras universidades mientras propiciamos condiciones de tiempo de cambio social que sean compatibles con un proyecto globalizador contra hegemónico alternativo muchas gracias muchas gracias Matías vamos a tener posteriormente para aceptar algunas preguntas y arreglaciones a continuación la doctora Mariela Zajetone profesora agregada de derecho público de la facultad de derecho de la universidad de la república profesora titular de derecho humano de la facultad de derecho de la universidad católica del uruguay especialista en derecho constitucional y derecho humano docente de derecho humano en el centro de estudio judicial en Uruguay tiene la palabra muchas gracias profesor Magenzo yo quiero decir algo antes de entrar en mi exposición espero que usted no me tome este tiempo en contra pero yo quiero decirles a todos que me parece que hoy tenemos un gran honor de que el profesor Magenzo esté acá coordinando esta mesa de educación en derechos humanos en la acaba de recibir un premio internacional por su larguísima trayectoria y sus aportes en esto así que un aplauso muy grande creo que es de trista justicia que nosotros relevemos esta situación así que recién ahora en primer lugar quiero decirles que para nosotros es un gran gusto poder estar en este espacio de intercambio y reflexión sobre el tema de la educación en derechos humanos que como todos sabemos tiene proyecciones en distintas dimensiones social política educativa obviamente y que en nuestra opinión es necesario consolidar urgentemente en todos los niveles educativos formales y no formales en todos nuestros países como verán yo estoy empezando esta exposición con la conclusión ahora voy a fundamentar en los próximos minutos por qué estoy diciendo que hay una urgencia en consolidar la educación en derechos humanos en todos los niveles educativos con un enfoque interdisciplinario ayer escuchamos la excelente exposición del profesor Vítar donde nos hablaba de la inesentible unión entre el concepto de democracia y derechos humanos todos sabemos que a lo largo de la historia los procesos educativos han abordado siempre grandes desafíos los han abordado y los han procesado pero sin duda no ha habido ningún momento histórico de tanta complejidad como el presente por los factores que nosotros vamos a decir hoy estamos en lo que los sociólogos llaman un cambio de época que se caracteriza porque prácticamente todas las instituciones están en crisis la familia la escuela la universidad y el estado nacional quiere decir que la realidad de hoy es sustancialmente distinta a la del inicio y primera mitad del siglo XX en efecto como sabemos el impacto de las nuevas tecnologías especialmente en materia de comunicaciones la fuerte integración económica convirtieron al mundo en una aldea global pero si bien es innegable una globalización económica que ha barrido las fronteras para el flujo de los capitales y el funcionamiento del mercado en un sentido diametralmente opuesto este proceso también ha levantado murallas visibles e invisibles materiales y jurídicas que limitan el derecho a la libre circulación de la persona en el mundo distintos autores han señalado además el efecto del establecimiento de la lógica de la urgencia en la vida social y política una de cuyas consecuencias claras es la inmediación que sustituye a la perspectiva generando así una precariedad psicológica que desemboca en el pragmatismo y el individualismo conocidas fuentes de digregación familiar y comunitaria Tedesco advierte que la situación actual es la de una crisis estructural cuya principal característica está conformada por las dificultades del funcionamiento simultáneo de las instituciones responsables de la cohesión social esto es el Estado en las relaciones entre economía y sociedad la crisis del trabajo y en los modos de constitución de las identidades individuales y comunitarias la crisis del sujeto se observa entonces la ruptura de vínculos tradicionales de solidaridad provocando provocado por el proceso de globalización lo que ha generado nuevas formas de exclusión de soledad y de marginalidad determinando en algunos casos que los sectores excluidos se expresen con intolerancia y se exacerben los particularismos pero además a nivel humano se profundizan las distancias entre las personas se siente ajeno el sufrimiento a los otros de los otros se debilitan los lazos de solidaridad y el ser humano se encuentra solo y perdido en un mundo material acelerado que no repara en los que quedan en el camino en nuestro mundo hoy encontramos gravísimas situaciones de desigualdad millones de personas están excluidas del acceso a las condiciones básicas para una vida digna pero también encontramos hoy en el mundo discursos políticos autoritarios aún en estados de derechos que promueven la discriminación la visión de que el diferente es el enemigo múltiples realidades en las cuales la violencia y la falta de tolerancia son la tónica del relacionamiento humano la corrupción a nivel político que afecta los valores republicanos al igual que el uso del poder público político por la criminalidad organizada la destrucción sistemática del medio ambiente en nuestra esta casa común todos estos hechos son contrarios claramente al espíritu y violatorio del espíritu de los derechos humanos nuestra civilización olvidó en muchos ámbitos que las personas nacen iguales en libertad y derechos olvidó el concepto de fraternidad y solidaridad y acepta la imposición de un pensamiento único no crítico que entre otros aspectos destaca la utilización de la tecnología no importa a qué costo humano para nuestras sociedades sin atender al sentido del desarrollo sostenible las grandes corporaciones nos venden la idea de lo maravilloso que puede ser la robotización en el área laboral sin señalar la pérdida de trabajos no calificados que ello implicaría lo que conducirá a una sociedad con más excluidos y más pobreza por lo tanto con más desigualdad de la que tenemos nosotros los temas centrales que deberían ocuparnos como es procurar la seguridad humana en todas sus dimensiones y el desarrollo sostenible en un planeta que estamos dañando se desdibujan en la agenda política del mundo y son los centros de poder económico los que marcan el rumbo de los estados y eso afecta sustancialmente a nuestras comunidades evidentemente es un mundo complejo y desigual con múltiples tensiones en el cual la educación y en especial la educación en derechos humanos tiene un importante rol que cumplir como advirtió ayer el profesor Vittar es un panorama preocupante que pone en riesgo las conquistas logradas por las generaciones pasadas la libertad en todas sus dimensiones el real acceso a la justicia la implementación de políticas públicas que den respuesta efectiva a la satisfacción de necesidades básicas de millones de personas y como él señaló y es cierto eso genera inseguridad desesperanza pérdida de sentido pero con este inventario de amenazas reales para los derechos humanos y los sistemas democráticos republicanos no pretendemos solamente plasmar una visión pesimista y negativa sino transmitir un diagnóstico duro que debe asumirse porque ello implica la necesaria e impostergable tarea de reflexionar y responder a los desafíos presentes cambió el lenguaje cambió la cultura cambiaron las costumbres y justamente en el ámbito educativo debemos comenzar a buscar esas nuevas respuestas acordes a los tiempos que se necesitan los derechos humanos están conformados por principios y valores normas orientados al reconocimiento y protección de la dignidad humana y son por lo tanto la conciencia ético-jurídica alcanzada por la humanidad presentando una naturaleza dual y ética la educación entonces no es solo preparar para un ejercicio profesional en el que basten destrezas y un satisfactorio dominio del contenido es mucho más como lo ha dicho muy rápidamente dejamos todas las ideas de Petri este autor brasileño que señala las amenazas para el tema de la educación y nos vamos al final con una de las grandes preocupaciones que es el desarrollo de un concepto mercantil de conocimiento totalmente diferente a lo que es el proceso educativo como proceso de enriquecimiento de saber o formar para darle más libertad al ser humano lamentablemente se valora mucho más la educación que prepara para el mercado del trabajo y como dice Turem el modelo educacional para la sociedad del conocimiento solo prepara para competir en el mercado del trabajo a un sujeto no a una persona a un sujeto se dice multifuncional adaptable pero no formado para innovar transformar y construir una realidad más justa es decir no se educa para la ciudadanía se educa para el mercado por lo tanto esa tendencia para nosotros es central que se revierta ¿si? y que se enfoque la educación en la formación de la personalidad que le permita al individuo construir su proyecto de vida relacionarse con los otros como dice la alta comisionada como ha dicho en nuestro país la alta comisionada de derechos humanos se debe educar para ayudar a desarrollar un pensamiento integrado e interdisciplinario pensamiento crítico preparar a los jóvenes a poder vivir con una visión no solo en su país en su región y en el mundo a ser ciudadanos del mundo construyendo una sociedad más humana y fraterna gracias muchas gracias a continuación para uso de la palabra la profesora Anita Lutkin es catedral de la educación de la Universidad de Puerto Rico donde coordina la cátedra UNESCO de educación para la paz y los derechos humanos buenos días buenos días buenos días muchas gracias por habernos invitado e incluirnos en este panel con los queridos colegas y muchas gracias al comité organizador que de verdad ha hecho un buen trabajo por tenernos a todos reunidos hoy voy a compartir como indica el título que tienen arriba algunas reflexiones a partir de la práctica universitaria sobre educar para los derechos humanos y la paz en el momento actual y voy a tratar de ser breve comienzo con dos citas que comparto con ustedes una del queridísimo ya veo por todo el mundo Uruguayo Luis Perea Aguirre y otra del muy querido también Pablo Freire voy a leer solo la primera pero dice los tiempos agitados que vivimos nos obligan a navegar abrazados al mástil de la nave nos habían invitado a compartir experiencias de inclusión de derechos humanos en el currículo y sus desafíos y que implica educar en derechos humanos y yo añado ir para la paz en tiempos de asedio de la economía global y retroceso a los derechos humanos a partir de esa invitación en el escrito que tendrán posteriormente el labor o como repienso la práctica de educar en derechos humanos y para la paz en la universidad organizado alrededor de cuatro principios fundamentales de la educación en derechos humanos y para la paz que no son creados de mi autoría exclusiva sino que escojo en este momento como centrales a lo que enfrentamos en la tarea educada y esos cuatro principios que comparto que entiendo que son vitales en el momento actual se nutren de alguna idea y de interrogantes que expresan lo puse en femenino pero es las y los estudiantes del curso de educación para la paz en la universidad de Puerto Rico un trabajo que hace que un diario reflexivo no voy a dar aquí 100 años de historia colonial en un segundo pero bien brevemente les pido que miren la pantalla ¿no? Puerto Rico es una isla nación caribeña que carece de soberanía que en este momento ¿verdad? ha degenerado esa relación política de subordinación una crisis económica y política de gran impacto en la calidad de vida y los derechos humanos con una serie de características que aparecen en pantalla que aunque la situación de Puerto Rico es muy particular la realidad que estoy describiendo ahí de lo que ha ocurrido en nuestro entorno es muy similar a lo que estamos viendo en otros espacios de América Latina también ¿verdad? muy bien culminando con la aprobación hace un año de una ley por el presidente de los Estados Unidos que transforma el orden constitucional legal y político del país nombrando una junta de supervisión fiscal que tiene la última palabra sobre políticas públicas y el presupuesto primer impacto de esa decisión es recortes en la educación empezando por la Universidad de Puerto Rico la Universidad Pública del Estado que precisamente cuestiona su futuro como institución pública y que conllevó una huelga estudiantil de 72 días que no se refleja en lo que comparto con ustedes hoy en las reflexiones de los estudiantes pero si en el escrito que voy a compartirles posteriormente por eso lo incluí con un detalle importante porque lo mencionan repetidamente en sus reflexiones ok estas reflexiones que menciono mía que comparto hoy surgen del trabajo que hacemos en este curso que entre las estrategias que utilizamos las estudiantes realizan un diario reflexivo este es el primer principio de la educación en derechos humanos y para la paz que entiendo que es fundamental en el momento actual y es educar para los derechos humanos y la paz requiere que esto se viva en la práctica educativa es lo que aquí el colega Abraham ha mencionado como la coherencia de la educación en derechos humanos en que la práctica los contenidos los valores de los derechos humanos y la paz tienen que estar presentes en la práctica educativa que se vivan en las interacciones y en las actividades que se llevan a cabo al nivel que sea incluyendo por supuesto el universitario que lo que ocurre y como ocurre debe ser cónsono con los conceptos e ideas bajo estudio y es también lo que se ha denominado los derechos humanos en la educación sobre este principio comparto muy brevemente algunas ideas que expresan las estudiantes en su diario relacionado a la importancia que esto ha tenido en su experiencia universitaria las destacan ese ambiente positivo de respeto y confianza donde se sienten cómodas de expresar su pensar y sentir sin miedo a la crítica o reacción violenta ante la diferencia destacan que ven valiosos aprendizajes del choque de ideas y perspectivas y que el curso está caracterizado por el respeto en medio de la diversidad de opinión entre el grupo y distinguen ese espacio de otros espacios como exquisito maravilloso y de disfrute en el escrito que no voy a abordar aquí también abordo una serie de tensiones y una serie de retos que representa cada uno de estos principios a la práctica educativa aquí simplemente estoy compartiendo los principios y la manera en que las reflexiones de las estudiantes demuestran que esto ha sido importante en su formación universitaria el segundo principio que entiendo es vital en este momento es que el aprendizaje de los derechos humanos y la paz conlleva la reflexión sobre el mundo que propicie su comprensión y la acción pensada para transformarlo por supuesto esto es un acercamiento freiriano al proceso educativo que asume esa interrelación interrelación disculpe entre reflexión y acción que posibiliten pensar y crear otras realidades posibles asume el aprendizaje como siempre ligado a un contexto y una realidad donde se parte de la vida de los aprendices se potencia pensar comprender y actuar ante la realidad para defender y promover los derechos humanos generar capacidad para la participación ciudadana y política para transformarla esa realidad hacia una sociedad de mayor justicia equidad y paz y aquí brevemente algunos apuntes sobre los diarios de las estudiantes donde indican la importancia de conocer lo que ocurre en el entorno y pensar la relevancia de los eventos a su vida presente y futura a su formación profesional y al país indican varias veces un cambio de disposición para estar pendiente de lo que ocurre salir de la burbuja ahora decía salir de las cuatro paredes de mi apartamento que lleva al crecer como persona y como educadora reafirman el valor de la reflexión para el aprendizaje y la capacidad de pensar y actuar sobre la realidad para contribuir a que los problemas tengan soluciones y verdaderamente tomar acción en el futuro mi madre ok el aprendizaje bueno tercer principio que entiendo que es fundamental en este momento el aprendizaje de los derechos humanos y la paz es un proceso activo que promueve el pensamiento crítico de manera que desvele y cuestione la realidad y ya aquí la compañera habló anteriormente de la importancia del pensamiento crítico en el momento que estamos enfrentando especialmente ante los medios las redes sociales pero a la misma vez superando fatalismo y cinismo que movilicen como las mismas estudiantes decían las materialidades están avasalladoras para fomentar la esperanza razonada y acá algunas de las posturas de las estudiantes sobre la importancia de profundizar estudiar analizar la crisis para buscar posibles soluciones lo paso rapidito y el último principio que he identificado que me parece crucial en este momento es que la educación en y para los derechos humanos y la paz debe concientizar sobre la relación entre asuntos locales y globales da a ser visible esa relación entre asuntos temas y problemáticas de la vida cotidiana la comunidad y el país con los retos de la humanidad y a la inversa reconocer como asuntos de paz y derechos humanos mundiales se circulan localmente especialmente aquellos retos que enfrentamos por la globalización sobre ese tema aquí hay algunas de sus reflexiones pero voy a compartir la última que aparece en la pantalla y las mismas estudiantes indican bueno reconocemos que es muy difícil cambiar el mundo pero valoramos que podemos hacer ese cambio en nuestro trabajo en nuestra comunidad y en nuestro país finalmente comparto algunas conclusiones relacionadas a estos cuatro principios que las tienen en pantalla generar espacios seguros de aprendizaje caracterizados por el respeto y la valoración de la diversidad es indispensable ante el aumento de todo tipo de intolerancias amenazas y violencias es fundamental asumir la reflexión y la comprensión de la realidad como responsabilidad central y potenciar la acción para transformarla ante los retos y problemas que enfrentamos en la vigencia de los derechos humanos y la construcción de paz en tiempos de retroceso en reconocimiento y cumplimiento de derechos humanos múltiples violencias fanatismos excluyentes desinformación y expridencia en los medios y redes sociales es indispensable aumentar el pensamiento crítico los temas de derechos humanos y paz proveen los marcos de referencia y miradas que posibilitan cuestionar y proponer para el bien común y la comprensión de que muchos asuntos locales se vinculan a problemáticas mundiales es central para pensar con esperanza sobre posibles acciones a realizar en el espacio inmediato así como ciudadanos no globales muchas gracias muchas gracias aquí están y ahora tengo la palabra la profesora Anaida Pascual Anaida es catedrática en el departamento de estudios graduados de la facultad de educación de la Universidad de Puerto Rico de la Universidad de Puerto Rico voy a empezar por si es rostro Anaida es catedrática en el departamento de estudios graduados de la facultad de educación de la Universidad de Puerto Rico cuenta con bachelato de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico una maestría una maestría de educación especial es miembro de de la cátedra UNESCO de educación de derechos humanos de la Universidad de Puerto Rico y del proyecto educativo por favor Anaida bueno en primer lugar de nuevo me uno al agradecimiento de todos los panelistas sobre todo a los polonistas de Uruguay por esta excelente organización y el apoyo que nos han ofrecido entonces también ¿qué onda? el botón sí ¿qué onda? sí también había dicho que Anita haya dado el marco colonial en Puerto Rico porque me ahorró esa parte ¿verdad? ya saben de dónde venimos y en tercer lugar quiero decir que que los mismos colegas fueron los que provocaron que yo el trabajo que hice porque fue una reflexión también pero un poco entré a ver mi propia práctica docente durante tres décadas en términos de la educación y derechos humanos y para la paz integral y un poco invitarlos a que cada uno de los docentes que estamos aquí pues hagamos lo propio voy a ir a las millas como decimos nosotros las millas de Chatlán porque pues la ponencia tiene 15 páginas y este es un súper resumen y voy a saltar algunas plantillas pero después tendrán la ponencia completa recuerda que a mí me pasó que tú estás viendo una cosa que no necesariamente es lo que yo sé ah ok bueno sí ya estamos ahí este es el principio orientador del trabajo si lo quiere leer porque es un poco de resumen ¿verdad? desde mi planteamiento en todo el trabajo es que desde la recuperación y sistematización de nuestros saberes pedagógicos e investigativos creativos en torno a principios prácticas y proyectos que inciden en la construcción de culturas educativas de derechos humanos y paz integral es posible conjugar nuestra esperanza y ahí el título del trabajo las aproximaciones son teóricos y prácticas y claro pues de inicio trabajo con por qué recuperar reconstruir es de significar los saberes cómo hacerlo y desde la práctica pues como les dije una sistematización reflexiva a nivel universitario en un programa graduado y claro está en diálogo con las comunidades como ustedes aquí presentes y los estudiantes y colegas mi trabajo está organizado en tres tiempos entrelazados hay un prólogo ¿verdad? como ven ahí hay un epílogo también pero fundamentalmente trabajo tres tiempos que ustedes pueden ver ahí que los voy a voy a dar de unas pincelas de cada uno de esos tiempos en el primer tiempo pues veo los vínculos claves entre educación derecho humano y cultural en el segundo un poco voy a repensar esos saberes ¿verdad? y en el tercero pues planteo algunos desafíos como nos pidieron los colegas del coloquio la esperanza es entrar aquí por eso digo que es verbo y brújula y motivo de este trabajo porque pues afortunadamente el verbo esperanzar existe y esos escenarios que vivimos pues no los tengo ni que elaborar porque los hemos lo han hablado previamente Mariela y otros compañeros la primera parte trabaja un poco de por qué es importante que recuperemos y sistematicemos el trabajo que hacemos en este campo ya como docentes a nivel individual y colectivamente también a través de esas intertocantes claves como las que expongo ¿verdad? ¿cuál es la naturaleza de nuestros saberes las bases teóricas y cómo cómo recuperar en particular trabajé con tres herramientas instrumentales quiero darle el crédito lo pueden leer en el trabajo con referentes de la reflexión sistematizadora de Ocarra y del dotador popular peruano costalicense con Marco Raúl Mejía también trabajé que me ofreció unos referentes sistematizadores excelentes para hacer este trabajo esta reflexión de manera organizada colombiano les colombianas y trabajo mucho el tema de los saberes pedagógicos que tenemos todos nosotros teóricos prácticos y reflexivos y como bien dice el AIN pues tenemos que tener en cuenta que este saber siempre es inconcluso siempre se está constituyendo y está evolucionando y trabajé también con Víctor Díaz que es venezolano y él es el que trabaja realmente los saberes pedagógicos y los define como principios de acción y desde la dimensión teórica práctica y reflexiva y nos habla de esa importancia de construir y reconstruir y de significar esos saberes con estos tres fundamentos epistémicos iteracionismo simbólico pensamiento complejo y constructivismo aquí están un poco están en el trabajo así que lo voy a pasar bien en un primer tiempo pues hablo de que los derechos humanos realmente atraviesan el quehacer docente y a nivel sobre todo a nivel graduado atraviesan también los procesos medulares que son complementarios que es la investigación y la creación que van de la mano por eso yo hablo de saberes pedagógicos investigativos creativos y también digo verdad que trabajamos todos por educar desde y para una cultura de derechos humanos como lo hemos dicho anteriormente y que estamos pero muchos de nosotros estamos convencidos de que también hay que trabajar en la ecuación con un tercer elemento que es la paz integral que es la que estoy proponiendo aquí paz integral y tenemos muchas definiciones de la paz integral no tenemos el tiempo para verla pero van a estar en la ponencia ahí cito a la UNESCO y cito a otros teóricos de la paz imperfecta en acabada paz multidimensional y mi planteamiento central es trabajar con las interacciones al interior de esta triada la verdad de educación derechos humanos paz integral hay muchos teóricos también que plantean la importancia de trabajar desde esa triada y uno de ellos es Abraham Mayerzo lo tenemos aquí al lado y quiero citarlo quiero citar a Mayerzo porque dice que educar por la paz es de los derechos humanos es importante porque la educación tiene como misión esclarecer las situaciones conflictivas y contradictorias que los contextos sociales culturales económicos y políticos confrontan permanentemente Ana María Rodino también trabaja este tema excelentemente desde la complejidad integrada de derecho a la educación la educación en derechos humanos y los derechos humanos en la educación no lo voy a no lo voy a elaborar porque vamos a tener van a escuchar a Ana María mañana así que ella les hablará sobre esto está también en ponencia en un segundo tiempo trabajé unos principios integradores que eso los quiero compartir que un poco van a esa idea central de la educadora por la paz verdiriano de que los derechos humanos dan cuerpo a los huesos de la contracción de la paz y fundiéndole así vida eso recoge el planteamiento que estoy haciendo y sigo adelante o sea ese entonces esos principios son los siguientes que finalmente que la educación de derechos humanos y paz integral son importantes como marco normativo y formativo que la paz integral hay que verlo como un derecho humano de síntesis que las culturas educativas de derechos humanos y paz integral ¿cuánto me queda? 10 minutos nada más ándale ok bueno que hay que trabajar con todos estos aspectos de no violencia activa educación para la paz conflictual etcétera y desde una visión intergeneracional de derechos que eso se mencionó ayer pero también trabaja desde prácticas pedagógicas crítico-creativas de naturaleza diferenciada dialógica y liberadora ¿verdad? y propuestas de investigación creación que es lo que quiero resaltar como proyectos de posibilidad y el aspecto de las prácticas pedagógicas crítico-creativas ¿verdad? que es tan importante para los estudiantes porque los vínculos son indisolubles entre criticidad y creatividad y entonces explico todos esos vínculos en el trabajo ok desde las pedagogías diferenciadas y liberadoras pues también hay valiosos instrumentos y referentes para hacer este trabajo y desde también aquí un poco una reflexión sobre todo lo que me han brindado a mí como docente que tengo que terminar bueno pues voy a terminar entonces en tercer tiempo las vertientes pedagógicas diferenciadas que son importantes por promover la guía de la instrucción y quiero resaltar los proyectos de posibilidad de los estudiantes ¿verdad? que son proyectos de investigación y creación que se trabajan a nivel graduado están los elementos en común y son procesos emblemáticos por lo menos mencionar algunos aquí están quiero resaltar algunos con manera de ejemplo para un poco traer la voz de los estudiantes trabajos que hacen como diario con hombres de mujer de cultura de paz o trabajos de teatro o trabajos de como de ella que trabajó las fotoboces de juventudes universitarias para firmar y defender los derechos humanos entonces paso al tercer tiempo no es posible yo creo que me habían dicho 15 minutos así que sí ok bueno he trabajado también documentos para sistematizar todo este proceso los tengo que pasar y ok termino con hay un desafío ¿no lo puedo mencionar? bueno esto nos presenta muchos desafíos que también los trabajo en el escrito pero quiero resaltar este segundo de recuperar reconstruir es de significar nuestro saber ¿verdad? para evaluar un poco nuestros constructos teóricos y prácticas pedagógicas de una manera continua en este campo y para eso pues tenemos que trabajar con herramientas instrumentales como las que he mencionado que al menos para mí fueron muy útiles y entonces también quiero mencionar este último desafío de insertarnos en esas iniciativas de naturaleza internacional esto va con lo que dijo Mariela la agenda 2030 para el desarrollo sostenible sería importante también ya terminó ok terminó esta es la última que desde nuestro espacio pedagógico como dije es importante hacer este trabajo de recuperación para compartir esas riquezas de manera conjunta que eso está en coincidencia plena con propuestas como la de la UNESCO de trabajar en proyectos colectivos transdisciplinarios de esta naturaleza con los propósitos de la red y a esos fines como digo yo sería imprescindible trabajar de manera conjunta trabajar con principios con prácticas y con proyectos que puedan viabilizar esto y termino con el maestro Pablo Freire en el sentido de que todo este trabajo verdad no hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión yo digo porque solo así será posible conjugar nuestra esperanza de manera conjunta muchas gracias gracias aplausos Gracias.